Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, hoy estoy en un juego pues que compré recientemente, la verdad no es un juego especialmente reciente pero creo que podría llamar la atención Es el Road Redemption, un juego de... yo lo consideraría de juego de motos que se pegan, más o menos, la mejor forma de enseñarlo es jugarlo Así que voy a empezar en el nivel 1, vamos a ver, árbol de habilidades, las habilidades, anda que hay habilidades y todo eso Vale, me uno como un jugador, así que, oh, puedo elegir varias cosas, oh, vale, que puedo elegir el piloto y todo eso, vale Y antes, ah, vale, hay varias motos, uh, como molen, anda, un Harley Davidson, Harley Pues vamos a ver, a ver, me gusta esta por el estilo pero parece que tiene todo menos, voy a probarlo igualmente Estamos aquí para enseñar el juego, así que vamos a ver que tal sale la cosa Es la primera vez que pruebo este juego, así que no sé cómo va a salir En un periodo inquieto de paz para las bandas de moteros del país, tras décadas de batallas, de manera inesperada, un asesino enmascarado ha matado al líder del cartel de Ironsight Weapons El cartel ofrece una recompensa de 15 millones de dólares a quien les traiga al asesino vivo o muerto Todos los moteros del país están a la carrera para trabarle Oh, tiene historia este juego, me encanta Vamos a ver que tal Eh, al elegir el trazado de la pista, los enemigos, las armas Vale, elimina a los Reapers de alto o largo No querrás que atrapen al asesino antes que tú Eh, no dejes que se escapen los objetivos Vale, vamos a ver cómo es No he jugado a este juego Vale, esto es para pegar, vale, vamos allá A ver, supongo que tengo que hostiarles, así que, así que, bueno, nada, a ver si los alcanzo y, 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 toma, toma, toma Se ha ido a tomar por saco Oh, me he recibido una paliza, toma una paliza Es como, me recuerda como Burnout, pero con, con motos y gente pegándose palizas Toma, ah, bueno, no, no le he dado Toma, ay, pues no, no le he dado Toma, oh, 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 que bonito Oh, 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 eso ha tenido que ser doloroso Toma, ahora sin casco, ahora tú también sin casco Ala, a pegártela Uf, eso parece que ha tenido que ser doloroso Objetivo asesinado Anda, ah, que puedo cambiar de arma Uh, tengo un machete ahora Tengo un machete Toma, machetazo Oh, lo he decapitado Decapitación Eh, podrías, podrías perder un poco la cabeza por mí, por favor Toma, patada Jejeje Las espadas son débiles contra cascos Ah, vale, vale, vale Mira, estoy aprendiendo el juego, así que lo siento si estoy siendo un poco Uh, ridículo Pero bueno, es, es lo que tiene Jeje Ah, vale, hay varias armas de estas y varias de esas Vale, o sea, puedo coger el palo grande El palo grande suena bien Oh, he reventado en medio sitio Toma Y toma Oh, 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 me he ido Ah, vaya, me he quedado atascado ahí Jejeje Vale, pues básicamente de eso va el juego De estampar cosas Bueno, de estampar gente ¿Puedo golpear el coche? Ah, no, para, bueno, sí Seguramente sí, pero no, no he llegado Ahí A ver, ahora Vale, es demasiado lento como para alcanzar el coche No pasa nada Vamos a intentar Uh, ¿puedo golpear al policía? Ah, sí Eh, hola gente Podréis Aquí, muy bien Gracias por eliminar a Au No, quiero decir Eliminate Ah, no Hemos cruzado espadas Bueno, espadas Eh, primero suena mal Y segundo No es lo que quería decir Es un palo, no una espada Eh, toma Jejeje Ray trigger dos veces para el nitro Oh Vale Ray trigger, o sea ¿Cómo se dice? El gatillo derecho Eres un jodido artista Jeje Tiene como un aire de Mad Max Pero cuando todavía existía el tráfico Jeje Eh, vale Continuar Es divertido el juego, la verdad Eh, adrenalina, esteroides Ah, estas son las Oh, puedo comprar cosas Vale Codeina Ah Vale, son Sustancias Y estos Parece que es como Un booster, por así decirlo Cinturón con municiones ¿Puedo tener armas? Tengo curiosidad Eh ¿Cuánto tengo en total? Vale, no me queda bastante para esto Eh, bueno Como todavía Eh, vale ¿Cómo lo quito? A ver, ¿puedo quitarlo con el...? Vale, ahora mismo Ya no me funciona el El esto Ah, le he dado hecho No pasa nada Voy a intentar apañármelas con eso Vamos a ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ganarles a estos en una carrera? Pues vale Perfecto Puedo hacerlo Este vehículo es un poco grande Eso sí Aquí Súper rápido Toma Eh, bueno, sí No estoy yo para pegar una patada a esto Jeje Mira, ahí está el primero Ah, no Es el séptimo Jeje Es casi lo mismo Es... Sí, sí Esa vez Uno más uno son siete Y esas cosas Jeje A ver Vale Vamos a darle al nitro otra vez Es un poco raro Porque tengo que darle al acelerador dos veces para el nitro Toma Oh, Dios Pareces un zombie Pareces totalmente un zombie Eh, ¿cuántas palizas te tengo que dar para matarte? Ah, bueno Parece que demasiadas Eh, eh Aquí Ah, no Eh, me he equivocado de lado Toma Oh, se han ido todos para el mismo lado A ver si puedo empujarlo contra algún obstáculo Estaría bien ¿A que sí? Oh, que ostia me ha dado Toma Uh, 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 uh Dos en uno Vale, perfecto Au Toma Jeje Y toma dos veces Ah, no No, no, no Eso no No es lo que quería No es lo que quería No es lo que tenía en mente ¿A que no? Uh, vaya A ver Adelantamos a todo el mundo un poco Toma Vale A golpear a tu prima Eh Vale A volar Y palizón Dos en uno Uh, casi lo está un poco contra el este A ver Uh, no No le he dado Ahí Estampate contra el coche Vale, a ver Ah, no Que ahí está la meta Oh Oh Oh, me he hostiado ¿Se puede reiniciar? Ponme en la pista No, no se puede Pues nada No, no No creo que haya ganado esta carrera A ver que me Vale, he fallado Todavía no sé muy bien cómo funciona Este juego Así que lo siento si estoy haciendo las cosas mal Vale, a ver Voy a continuar a ver A ver qué pasa Aquí Objetivo carrera Vale Mmm, vale O sea, esto es para girar Oh, Dios Vale, sí Ahora lo entiendo Eh, toma Oh Vale, no es lo que pretendía Al final el que está hostiado He sido yo He sido yo Uh Espera un poco Vale, o sea que ahora puedo apuntar Ja, ja Ah, oh Oh, que he pegado a un amigo mío Vale Eh, no es lo que pretendía Eh, a ver Podrías perder un poco Bueno, no No va a perder la cabeza Eh, uh Eso sí, las vistas son raras A ver Au Vale, como que no le he alcanzado Eh, no Toma Ja, 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 ja Ay Al puente Bueno, no sé si he conseguido Eh, no Vale Esto no servía A esto Hemos dicho Au Au Que puedo desviar con esto Ah, vale Ahora sé que puedo golpearte El otro lado Vale Vale, entonces supongo que esto Si, esto era para desviar Ah, ja, ja Ja, ja, ja Bueno, estoy empezando Lo siento si estoy siendo malo A ver Qué dramático Cómo estoy Anda ¿Esto es un nuevo personaje? Parece que sí Eh, nivel alcanzado 3 Vale, supongo que tengo que alcanzar Eh, el mayor número de niveles posible Vale Esto Supongo que no lo puedo comprar No, vale Necesito Experiencia Experiencia no tengo suficiente Vale, muy bien Estoy Estoy aprendiendo Y entre Que estoy hablando Mientras juego Y todo esto Pues Me Me confundo Vale, este es el nuevo personaje No tiene casco No sé si el El casco me afecta a mí o no Voy a probar da igual Voy a ver qué tal Eh, hay puntos de rec... Hubiera podido mirar las estadísticas Hubiera sido Más fácil Bueno, eso ya lo hemos visto Así que Le estoy dando a saltar No me está dejando Ahí, perfecto Vale, volvemos a empezar de cero Vale, continuemos, continuemos Eh, vale Tengo que alcanzarle Aquí Toma Uh, lo he destrozado a la primera Vale Muy bien Ahora al menos sé que puedo golpear hacia el otro lado Toma Uh, los estoy matando en ningún golpe Eso está bien Ahora sé que funciona la nitro O sea, eso está muy bien también Toma Ah, sí, toma esto Uh, sí, bien Le he dado Toma Eh, muérete un poco con esto Y tú también Vale Reparto muertes gratis Anda, un policía Au, vale El policía no le he dado Uh, este, este me da vida Au, au Vale Me han robado la vida Ah, pero este da dinero Au No, no Que quiero el dinero Oh, oye Policía No ves que No ves que soy inocente Toma Vale Maté al policía Pero es porque soy inocente Eh, vamos a ver Que tenemos por aquí Que tenemos por aquí Que tenemos por aquí Que tenemos por aquí Ah, sí A este que parece un zombie Puedo darle una paliza Una pequeña palicita Una De buen corazón Vale, sí Pero estoy A ver Hola Eh, lo siento Pero tengo que deshacerme de ti Vale A ver Uh Bueno, estoy ganando por velocidad Así que No pasa nada No pasa nada Puedo Intentar seguir manteniéndome primero O pegarle a este Unas cuantas veces ¿A que sí? Oh, sí Le encantan los golpes Toma Jejeje A ver Toma Decapitación Bueno Eh, y tú también Fuera Uh Jejeje Ahí no me pilláis ya Eh A ver Vale No, no he podido darle No pasa nada Oh Dios Vale Me salió de la pista Ay Uh Es verdad Puedo ir por aquí A ver Que tenemos por aquí Uh Nitro Nitro Eso está bien La nitro mola ¿A que sí? Me encanta Me encanta este juego Uh Uy 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 Au Vale Se esquivaba con esto Vale Así me acordaré de esquivar Toma Sin casco Y sin vida también Por favor Aquí Toma Toma Y Toma Muy bien Y a ti pues Sin cabeza Vale Sin cabeza Jejeje Eh Vale Ahora a ver como alcanzo a los demás Bueno O puedo adelantarles Y ya está Uy Jejeje Ay ¿Alguna vez te ha pegado una paliza Señor policía? Seguro que no Mira Déjame Enseñártelo Se hace así No Espera Te lo he enseñado mal Ah mira Tú tampoco sabes Muy bien Ah Pero yo sí sé Solo que Solo que Lo hice mal Eh A ver Muere Jaja Tú también muere un poco Sí Muy bien Y tú Pierde la cabeza Directamente Jejeje Que bestia Jejeje Pero es divertido A ver A ver A ver A ver Vale Continuamos Parece que esta vez Voy a permanecer primero De hecho No he visto un adversario Desde hace ya un rato Un largo rato De hecho Hola Eh Vale pues Muy bien Oh Eso está bien Pues ¿Qué puedo comprar? ¿Qué puedo comprar? ¿Qué puedo comprar? Recuperar salud Sí Creo que me vendría bien Recuperar un poco de salud Ahora mismo Y me he quedado sin pasta Me he quedado sin pastita Pues Pues nada Vamos a continuar Vale Que la vida se mantiene Entre los niveles Vale Eso está Bien Vale Ahora tengo que cargarme a estos Vale No hay problema Iré de uno en uno Me acercaré a este Creo que no lleva casco Así que puedo utilizar el machete Al menos eso creo Vale Lo he adelantado demasiado Ah no Sí, sí que lleva casco Vale Toma Vale A ver Toma Y Dejamos que el coche pase Y Toma Dos en uno Vale A ver Vale Que estos se peguen todo lo que quieran Uh Oh dios Casi me mató Vale Aquí Perfecto Toma Vale Ahora por este Ay No He dicho por este Bueno No le he alcanzado Au Oye Que solo yo puedo mataros Eso sí Eso es lo que llamo justicia Oh Menudo pepinazo Me he pegado Bueno No pasa nada No había visto que había un tronco Je Bueno A ver Toma Ajá No me has dado Pero yo sí que te he dado a ti Ajá Soy lo mejor Bueno Eh No Solo soy un motivado de la vida A ver Toma No tienes casco Así que Así que te vas a Uh Uh Quedar sin cabeza Vale Ah Vale Me he equivocado de lado Toma Vale Ahora A por este Ah no No Espera 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 A por este Uh Vale No le he alcanzado No le he alcanzado No pasa nada A ver A por este Oh vaya No 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 voy a llegar No voy a llegar a tiempo Maldita sea Maldita sea Somero Me faltaban dos Bueno He conseguido un poco de pasta A ver si algo Algo puede hacer Eh Vale Tengo bastante dinero Nitro el máximo No Recuperar 50% De nitro Hombre 50% Es que no sé No sé Donde está la barra De nitro aquí No sé si es lo que está Abajo de la salud O no Así que Yo diría que salud Estaría bien Que me quede Así que Me echo salud Y ya está Continúo A ver Vale Ahora es una carrera En la que tengo que acabar Como mínimo tercera Vale Suena bien Suena bien ¿Qué es esto? Adquirido Sí, sí Muy bien Sé que he adquirido esto ¿Pero qué es? ¿En serio qué es? No tengo ni idea Bueno, ya lo veremos Es como una especie de bomba O algo Tiene toda la pinta Uy Vale, sí Es una bomba No creo que ese sea Uno de los nuestros O es que a lo mejor Me lleva igual De los nuestros Con la explosión Eso sí que me lo veo Lo veo venir Vale, a ver Creo que no le he alcanzado Policía ¿Te gustan las explosiones? Oh, mira Oh, Dios Vale Al menos Les he reventado A ellos también Así que no me he quedado Solo en las explosiones Eso está bien Eso está bien Vale Eso sí Estoy bastante atrás Y necesito recuperarme un poco Toma Una explosión Digo, toma Una explosión Muy bien Me he centrado demasiado en Me estoy muriendo por estúpido Y he destrozado un coche De una manera súper guay Vale Este es de los nuestros Voy a intentar Llegar al final Antes de De que la carrera termine Porque No me gustaría que esto pase ¿Cuántas cosas están pasando ahí? 3, 2, 1 A explotar Venga Oh, sí Oh, sí Ha sido brutal Brutalísimo Incluso diría Vale A ver Este ahí Ahí no Es difícil alcanzar Aquí 3, 2, 1 No Eso estuvo cerca Vale Lo que pasa es que no sé si estoy malgastando explosiones O si las tengo infinitas Así que Así que da igual Ya lo veré Es el primer vídeo Así que no importa mucho Vale ¿Esto qué es? ¿Dinamita? Oh, sí Dinamita Vale Ostras Vale Vale Ah, vaya Me he cargado a un amigo Bueno No pasa nada Esto No sé si Fue buena idea Que me meta por aquí No sé si atajé O en realidad Alargué mi camino Pero bueno Ya veremos Oh, Dios Vale Vale, vale, vale A ver Aquí tengo Vale No, no Au Toma Vale Le he alcanzado Pero no lo bastante Ah, sí Tú también Tú estás ahí Ahí mueres un poco Muy bien Epa Toma Au Au Ah Tiene un hacha Tiene un hacha Tiene un Me han matado Bueno Te lo estás pensando bien Cuenta Toma Ha dado tiempo a leerlo todo Obviamente Ah, ahora sí que puedo añadir cosas Vale Daño de ataque Encontrar dinero A ver, creo que el problema es que tiendo a morir Así que me voy a poner un aumento de salud al máximo Al menos espero que eso sea un aumento de salud permanente Eh, mejoras de armas y todo eso Vale Me vuelvo a unir Parece que puedes unirte con más gente Y esta moto aún no la he probado Y voy a volver con el de antes Con el de El del casco Vale, esto ya lo hemos visto Vale, perfecto Ahora sí que me lo puedo saltar A ver A ver hasta dónde llego esta vez Vale Toma A ver, a ver Vamos a intentar ganar la carrera Como no No sé si tengo que llegar tercero o primero Pero vamos a intentar llegar primeros Así que Así que bueno Vamos a intentarlo Toma Au Me he comido Me he comido un hachazo Toma Tengo entendido que es doloroso A ver, por aquí normalmente debería atajar un poco Bonito paisaje Bonito paisaje, por cierto Hermoso Muy destrozado todo Parece sacado del Fallout New Vegas Eh, vamos a ver Vale, voy segundo Anda, ahí está el primero Ahí estaba el primero Y ya no, ya no está Vale, no Este A este lo que le gusta son Son los golpes ¿A que sí? Seguro que Lo ves ahí como Au, au Pero seguro que en el fondo está como Ay, más fuerte papi Eh No Ahí Muy bien, mucho mejor Hacedme un favor Morido un poco Vale, no No Uh, vale Se han cargado el poli No pasa nada Yo voy adelantándoles a todos Jeje Que me he metido un poco de por medio Y creo que mejor coja el arma corta Que parece que puedes atacar más rápido con ella Anda Otro que se ha cargado un poli Eh Uy Vale, no No Toma Vale Y tú toma Oh, sí, perfecto Toma Jejeje Jejeje Vale, creo que nos estamos cargando a la mayoría Eso está bien Ah, que sí Desde luego que sí Uh, todavía estás vivo Ya no Toma Y no Oh, Dios Au Au A ver Vale Vale, no No Jeje Adelantamos a este Intentamos cargarnos al de delante Solo porque existe Uh, uh, uh Lo he sacado de la carretera Eso desde luego A ver Oye Esto es una carretera de dos sentidos Y van todos en el mismo sentido No Me acabo de dar cuenta Eh, así no funcionan las Oh, Dios mío Vale Retiro lo dicho Es genial Jejeje Es genial ver cuando se chocan Toma Oh, policía Adiós, policía Y adiós, motero Adiós, motero No, he dicho Adiós, motero Ahí, muy bien Perfecto Ah, sí A ti Casi se me olvidaba tu existencia Toma, muere Vale, ¿y tú? Ahí, te tiro para afuera de la carretera Ya Lo que le vaya a pasar después Ya no lo sé Ah, que sí, policía Fuera Jejeje Es divertido Au Toma Y... Toma La primera posición Me la mantengo a puños Bueno A... A golpes de tubería Es lo mismo Es lo mismo Sí, una tubería es lo mismo que un puño Todo el mundo lo sabe Eh... Vale, creo que necesito recuperar salud Que he perdido mucha salud en esta carrera Vale, un contrarreloj Vale, me parece bien Vamos a intentar llegar lo más lejos posible Esto... ¿Es un atajo? Espero que lo sea Oh, Dios Bueno, es un atajo para chocarse, desde luego Oh, ¿y qué hay por aquí? Parece interesante Oh, Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? He perdido completamente el control Creo que he perdido más tiempo del que he ganado con la tontería Pero bueno No pasa nada No pasa nada Estamos aquí para hacer locuras Así que sigamos haciendo Uh... Otro atajo No aprendo de mis errores A ver Toma Uh... Vale Ahí, muy bien Ahí me carga el gordo A otro gordo Uy Vaya Los he golpeado a todos Eh... Vale Yo pensando que les iba a alcanzar Ahí, uno menos Vale Muy bien Uh... Esto es vida Me gusta la vida No, he dicho que me gusta la vida Au Pero no me hagas daño He dicho que me gusta la vida Ahí, muy bien Eh... Perfecto Gracias Me encanta como matar a alguien Te da vida Wow Toma Jejeje Al barranco No sé si ha caído en él o no Pero bueno Ya se verá Este sí que Oh, lo veo perfecto Para estamparlo contra el puente No No, parece que no Au Toma Y... Tú, pues Eh... Bueno, a ti no te alcanso Aquí, perfecto Vale Aquí, toma Uno Au Bueno, no pasa nada Le adelanto Ostras He volado He volado Vale, a ver ¿Qué puedo comprar ahora? Eh... Hombre Sigo a poco de salud Anda, actualiza tus armas Vale, es que lo de las armas también es muy... Tentador Así que... Así que voy a hacer la opción menos inteligente Las armas Jejeje A ver qué tal Va Vale Vale, tengo que cargarme a los enemigos ¿No? Me parece bien Me parece perfecto Supongo que estos Me los tengo que cargar con C4 Al menos eso es lo que tiene pinta Objetivo asesinado Perfecto Oh, Dios Me he ido completamente de la pista Esto no es bueno Esto no es nada bueno Esto... Esto va a ser fastidioso Jejeje A ver, a ver, a ver Bueno, bueno Uy Au Vale Esto valió la pena Toma A explotar un poco Vale, a ver Objetivo asesinado Bien Vale Este también lo reviento Creo que la idea de utilizar La idea de utilizar Los explosivos Es buena Au Vale Pero ya no Me he quedado sin explosivos Y me he quedado sin Jeje Me he quedado fuera de la moto Vale Me he caído de la moto Eso es lo que quería decir A ver Toma A explotar Venga Y este también Aquí Bien Otro menos Tengo que cargarmelos a todos O solo la mayoría Lo digo porque Porque lo cambiaría todo Saberlo lo cambiaría todo Vale Oh, Dios Hay alguno detrás Que hostia me he pegado Vale, vale, vale Jeje Continuemos, continuemos Que tenemos por aquí Au Au Vale, vale Aquí hay dos Parece que solo quedan estos dos Espero pillarles a tiempo La verdad es que Me he caído demasiadas veces Y estoy como Preocupado por este asunto ¿Qué clase de moto lleva? Parece que en lugar de ruedas Tienes sierras En fin Explota No, no te acerques Anda Vale Solo tenía que matar a uno más Va esto explosivo Sí, no me sorprende Es lo único que he hecho Mejora de espada No, pero ahora sí que voy a coger salud otra vez Vale Continuemos Elimina los rippers de alto o largo No ¿Otra vez? Vale, otra vez A matar a todo el mundo Me parece bien A ver Toma No, no, no Creo que me he cargado No, me he cargado uno solo Vale A ver Tres Tres Uno Ahí ¡Onda! Toma Toma Au Muere poli Vale, muy bien Este me lo tenía que cargar Toma Vaya Este como me lo cargo Vaya No sé cómo cargarme a este Espero que no sea Uno Necesario Porque si no estoy fastidio Ya Oh Pedazo Pedazo golpe me he dado No pasa nada Continuemos Continuemos Ala No soy el único en pegarmela Eh, vale Fuera Espera Esto A lo mejor así funciona Vale A ver Au Au Toma No, no, no Toma Vale, no No están funcionando los golpes normales Con este Uh Vale He muerto No pasa nada Al menos he llegado un poco más lejos que antes Voy a probarlo una última vez Y supongo que lo dejaré por hoy Ya si eso probaré Continuar el próximo día Vale No tengo mucha experiencia ahora mismo Así que no Nada que aprender Eh, unirse Vamos a unirse Eh No, espera La moto A ver La moto Pues no sé qué coger Creo que me gusta la primera Y vale De personaje voy a coger el segundo Y vamos a ver qué podemos hacer Con lo que tenemos Sí Ya lo sé Elegir Vale Consejos de Típicos Vale Esto es una carrera Pues vamos a ganar la carrera Jejeje A ver qué tal sale A ver Pepinazo No No hay pepinazo Ahora sí Bueno no Ahora hay empujón Toma Uh Se ha ido fuera de la carretera Y yo también Y yo también me he ido fuera de la carretera Maldita sea Jejeje Eso es cuando te centras más en matar a gente Que a Que en ganar Lo típico Ostión No Digo ostión Muy bien Au Vale No Esto no me gusta Ahí No Ahí Ostión Bien Bien Perfecto Toma Y Toma Jeje Vale Uh Este tiene un arma bastante potente Que se agarra a los de A los que lleven casco A la primera Ahí Me llevo un poco de villilla Y continúo avanzando Hacia Oh Dios Vale He volado He volado No pasa nada Y me voy por aquí Un atajo Nunca viene mal Otro atajo Otro atajo No Otro nitro Eh Aquí Vale Este no tiene casco Así que Decapitación Vale Si pero Toma Jejeje Vale Parece que no es el arma que es potente Sino el Potente Poderoso Vale Eh Au Toma Au Au Vale A ver Ah Joder Estoy fallando todos los golpes Esto no es posible Toma Wow Y toma Ah No No vas a ganar esto Toma Muy bien Toma Muy bien Muy bien Ahí Me voy cargando a todo el mundo Todo está bien Todo correcto Y No Esta frase tiene copyright Eso ya lo habré He dicho no se cuantas veces Toma Jejeje Siempre es divertido matar gente En un videojuego Obviamente En la vida real No lo hagáis Es 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 bastante turbio Eh Jejeje Lo digo como si supiera De lo que estoy hablando Jejeje Debería dejar de De reírme como psicópata Cada vez que hago esos chistes Mmm Vale A ver Continuemos Continuemos Oh dios No 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 Aquí Perfecto Perfecto Y Perfecto Vale Muy bien Sigamos Au Y yo pensaba que Podría esquivar este coche Pero no He ido de lleno Dentro del coche A ver A ver A ver Muere Vale Muy bien Muere Vale Muy bien Muere Ah no No He dicho que Muera Ah bueno pues nada Continuamos Continuamos Jejeje A ver A ver que hay En el siguiente Ah Oh Oh Vale Ahora sí que Oilo bastante Bien como para Como para no Preocuparme De De la vida Así que A ver Cuché de afeitar Ataque no bloqueable Daño de ataque Te dañan al atacar Oh mierda Bueno Ya veremos A ver Que tal va Esta cosa Pero no la tengo No, parece que no la tengo, vale ¿Qué es esto? Un contrarreloj, vale, muy bien Voy a intentar Llevarme el atajo esta vez, pero Controlando, no como la última vez Así que, vale Decapitación, vale, a ver Continuemos, continuemos, continuemos Era por aquí Aquí, au Vale, las espadas son débiles contra cascos Lo sé Esto me recuerda en cierta manera Al burnout, pero con motos Creo que lo he dicho al principio del vídeo Toma Continuemos, continuemos Oh, Dios, 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 Dios Vale, aquí Muere, y Au Au Aquí, perfecto Aquí, muy bien Y toma un poco Muy bien Vale A ver, solo tengo que llegar hasta la meta Así que Así que nada Au 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 Toma Siempre funciona Toma Vale, tú Recupérame la vida Vale, no Me he adelantado Le he adelantado yo a él La acción La acción hace que pierda mis palabras Toma Vaya Vaya, vaya Al menos le gusta la preste Eso no es bueno Vale, voy a Coger 50 70 de salud Perdona Y continuar a ver Como si nada Vale Amiguitos delante Pues nada Vamos a Ganar la carrera Y cargarnos a algunos Ah, vale Pero los amigos Son amigos de verdad Vale, vale O sea, son los del Símbolo de la paz Son los hippies esos Vale Uh, casi golpeó a mi amigo Sin querer Toma Jejeje Me he cargado a Brian Me he cargado al Brian Jejeje Ah Perfecto Perfecto Jejeje A ver Vale, no Esto no Y tú también Vete por ahí Jejeje Vale, vale, vale Toma Ahí Sí, creo que me lo he cargado Ahí Este no me lo he cargado Sin embargo Y casi muero Au Uh, 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 uh Vale, me lo he cargado Pero Esto ha sido un poco arriesgado Toma Explota un poco Vale, a ver Mejor Me enfoque un poco más En la carrera Este explota Ah, no No explota Sin embargo Este sí Este desde luego Este completamente Oh, Dios Vale, los dos primeros explotan Esto me viene de perlas A ver Y ahora este Este también Ah Ostras Qué golpe me ha dado Y me he suicidado Me he suicidado No pasa nada No pasa nada Seguimos intentando ganar la carrera Eh, vale A estos se están pegando Nada nuevo Nada nuevo A ver Si pongo un explosivo por aquí No sé si va a hacer algo Pero yo me voy por aquí Eso desde luego Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios No Me fui de la pista Me he ido de la pista Pero, oh Doy un precioso salto Y me vuelvo a poner En la pista Así que No ha pasado nada No ha pasado nada Sigo Sigo igual de bien Vale A ver Está este que está en primera posición Que va a ser una molestia Bueno Los dos primeros Ahora mismo Au Muy bien Comete este golpe Y este también Vale Adelantar a todo el mundo Vale Los saltos te dan nitro O algo como No, vale No dan nada los saltos Vale, vale Es bueno saberlo Eh Este Este me lo cargo Tom Ahí digo Toma Oficial Oficial muerte Joder Que nombre tiene Vale, a ver Vale Me he cargado a Patrick James Vaya nombres Toma Y toma Bueno Ese al menos Es el oficial Jack No el oficial muerte Como el otro Aquí Muy bien Uh Toma Vamos a ver Cómo continúa la cosa Ah Vale Continúa hacia la meta Y bueno La victoria la tengo Así que ya está Muy bien Muy bien Continuemos Eh Vale A ver Saluda al máximo Más 15 Creo que no es eso Lo que era Vale Pero vamos a ver Qué hace Vale Al cuarto nivel Es donde morí La última vez Alcanza el punto De recorrido Sin morir Sin morir En plan Sin caerme de la moto O sin morir Como sin morir De verdad Objetivo sobrevivir Vale ¿Dónde está lo chungo? Seguro que tiene algo De chungo Que no me está diciendo Toma Toma Vale A ver Aquí Para afuera Para afuera He dicho Para afuera Para afuera Ahí Muy bien Au Au Oh Vaya He muerto Bueno Pues Esto es el Road Redemption Espero Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Dadle un like Y decidme Qué os parece Nos vemos en el siguiente vídeo Vale Chao gente